La princesa Leonor La noticia se dio a conocer una vez que la familia real se acercaba al Mirador de la Calechina, uno de los más bonitos que han visitado por las amplias vistas naturales que se pueden divisar desde su ubicación privilegiada. Allí se desveló una placa en la que figuraba el nuevo nombre que llevará a partir de hoy, Mirador Infanta Sofía. Sorprendida e ilusionada con esta honorable mención, la Infanta Sofía agradeció con mucha emoción junto a su padre, el rey Felipe. Ambos se dirigieron miradas muy sómplices y una sonrisa se dibujó en el rostro de la Benjamina de Casa Real que claramente se podía adivinar debajo de su mascarilla. A propósito de esta iniciativa por parte de las autoridades que resguardan esta hermosa reserva ecológica, su director, Luis Fernando Alonso Sierra, dijo a la Infanta Sofía y a la familia real que les pareció un detalle muy bonito, al tiempo que explicaba a los integrantes del clan monárquico la importancia del trabajo conjunto para preservar estos espacios naturales. Sorprendidos ante este homenaje recibido con mucho agradecimiento por parte de la Infanta Sofía, su hermana mayor, la princesa Leonor, no dejó pasar este detalle y así lo expuso en su discurso posterior para la entrega de la placa conmemorativa al pueblo de Santa María del Puerto. Desde el mirador que está en la Calechina, y que desde hoy se llama a mirador de la Infanta Sofía, hemos visto cómo protegéis vuestro entorno y cómo miráis al futuro con esperanza y deseos de fortalecer vuestra forma de vida. Sois el ejemplo de que merece la pena seguir trabajando para que se revitalicen los pueblos y se cuide su potencial. Es muy necesario para que nuestra sociedad siga mejorando. No es la primera vez que este pueblo ejemplar nombra a sus espectaculares miradores inspirados en algunos de los miembros de la familia real. Ya existía, según nos relata la revista Hola, el llamado mirador del príncipe que entonces el rey Felipe tuvo oportunidad de inaugurar cuando aún ostentaba su cargo como príncipe de Asturias. Esta vez le ha tocado a la Infanta Sofía recibir este honor y lo ha hecho con especial gusto.